Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto, estamos en una nueva noticia y es que tenemos unas declaraciones de Kaz Hirai, director de la compañía la cual dicen que Sony, como compañía, aún no está lista para dar el salto generacional Sony ha dejado caer, que todavía no está lista para dar el salto a la próxima Next Gen y anunciar el lanzamiento de la sucesora de Playstation 3 Kaz Hirai ha comentado que no van a hablar de tecnologías Next Gen hasta que no estén realmente preparados para anunciarlo a lo grande, como la compañía se merece la verdad es que son declaraciones desalentadoras, ya que si os acordáis dijimos en una noticia que decía que el próximo mes, a finales del próximo mes de febrero se podría presentar o por lo menos ya anunciar algo de la próxima generación de consolas de Playstation 4 por ejemplo, pues nada, algunos medios del mundo de los videojuegos esperaban que Sony explicase y diera alguna pista sobre la sucesora de Playstation 3 durante el CES pero Sony se limitó a centrarse en el ámbito de los videojuegos y sobre todo los smartphones al terminar el evento, los periodistas avasallaron a Kaz Hirai que acto seguido enfrió el ambiente con las declaraciones que habéis escuchado antes y nada, habrá que esperar pero Sony todavía no está preparada para dar el salto a la próxima generación de consolas y sobre todo pienso yo, no se esperaba las consolas como Nvidia y como Piston y tampoco la de Valve y tampoco la de Game Stick y ni nada huya ni nada por el estilo pero sobre todo la de Nvidia y la de Piston pinta muy bien y son algo que no se esperaba Sony para nada así que nada chicos ya sabéis, like y favoritos, comentadme que pensáis y nos vemos en la siguiente noticia, hasta la próxima